Bien, el día de hoy el fiscal especial de la Uferco presentó un requerimiento fiscal contra Nasritito Asfura y también cinco exfuncionarios de la Alcaldía Municipal de Tegucigalpa que el rectoró. El Ministerio Público a través de Uferco presenta requerimiento fiscal contra el exalcalde capitalino por ser parte de un esquema para drenar fondos públicos y posteriormente proceder a lavado de dinero. Esta denuncia la puso a la Uferco en el 2018 y durmió el sueño de los justos. Vuelve hoy el 10 de octubre. El Ministerio Público a través de Uferco expone un supuesto esquema de lavado de dinero ejecutado por exfuncionarios de la Alcaldía Municipal del Distrito Central en el cual más de 28 millones de lempiras habrían sido desviados de manera sistemática y premeditada para beneficio personal y de terceros. Los acusados Nasri Juan Asfura Sabla, exalcalde capitalino, Cintia Elizabeth Borjas Valenzuela y Nilvia Ethel Castillo Cruz por suponer los responsables de lavado de activos, malversación de caudales públicos, fraude, uso de documentos falsos y violación de los deberes de los funcionarios. También a Mario Roberto Cerón Suazo y Ronnie López Córdoba por fraude y violación de los deberes de los funcionarios. A Wilmer Gerardo Rodríguez López, a Roger Alier Amador Ramírez por lavado de activos, fraude y uso de documentos falsos y a Oscar Rolando Uriarte Romero por lavado de activos. De acuerdo a las investigaciones, el desvío supuestamente se realizó mediante la emisión de 32 cheques a nombre de Nasri Asfura, Cintia Elizabeth Borjas Valenzuela y Nilvia Ethel Castillo Cruz entre el año 2017 y 2018 solicitados al Banco Administrador del FIECOMISO de la Alcaldía bajo la justificación de fondos rotatorios, fondos especiales y reembolso de gastos. Según el requerimiento fiscal, los cheques habían sido depositados en cuentas personales de los imputados, fondos que posteriormente egresaron para beneficio de personas naturales y jurídicas vinculadas a Asfura Sabla. Algunas de estas personas habrían cobrado los cheques y entregado el efectivo a uno de los imputados, quien era de confianza del exalcalde. Además, se presume que otra parte del dinero fue desviado para financiar campañas políticas, cubrir gastos no oficiales de la alcaldía, pagar tarjetas de crédito de Asfura Sabla y sus descendientes y realizar compras personales como joyas. En algún momento cuando se brindó esta información allá por el 2018, el exalcalde capitalino dijo que sí, pero que después había devuelto el dinero. Esto es lo que dijo hoy, que está en campaña política. Esto lo dijo en una comunidad donde se encontraba con sus correligionarios. Sucedió un inconveniente. Tengo que ir a Tegucigalpa a presentarme. No la debo, no la temo. Tengo que irme a presentar. Que Dios me los bendiga a todos y a todas. Que los lleve con bien a sus casas con salud. Que Dios los bendiga. Bueno, estas son las declaraciones de Nari Asfura, conocido como papi a la orden exalcalde de la ciudad capital. Vamos a ver qué pruebas tiene el Ministerio Público. Ha tenido suficientemente tiempo para documentarse si es que la acusación va en serio.